El almendro de la almendra El almendro de la almendro de la almendra El sector rápidamente reaccionó buscando soluciones, sirviéndose de la experiencia que existía en el uso del sistema de cultivo en seto de otros cultivos como la viña, frutales y sobre todo el olivar. Comenzaron los primeros intentos de domesticar a una especie vigorosa como era el almendro para que pudiese ser cosechada con máquinas cabalgantes. Para ello se emplearon unos revolucionarios porteinjertos que restaban vigor a los árboles y permitieron su mecanización integral en seto. Pero como todos los grandes cambios en la historia, el sistema nació con las primeras incógnitas que no tenían respuestas por aquellos días. Estas dudas con el paso del tiempo se fueron disipando, al igual que ya pasó anteriormente con el seto del olivo. Roma no se construyó en un día. Sin embargo, paralelamente, las grandes ventajas que aportaban este nuevo modelo de cultivo pronto quedaron confirmadas. Estas son las grandes ventajas que hoy día son realidad y que están propiciando su implantación en nuestras latitudes. Sin embargo, nada es estático ni puede darse por concluido. Estos agricultores y técnicos, con sus inquietudes y saber hacer, seguirán mejorando el sistema, sacando más beneficio a su particularidad. Algunas de las transformaciones que nos vienen, podemos intuirlas desde ya. Nos quedamos con esta frase. Un técnico nunca puede considerar que ha llegado al techo productivo. Ese pensamiento de mejora continua, de eterna insatisfacción, es el que ha propiciado toda la transformación que hemos vivido en los últimos 20 años en los cultivos leñosos. Y será el que facilite todos los cambios que están por venir, escribiendo desde ahora el futuro de la agricultura. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este primer foro Sinerginat de Almeno en Seto. Bueno, en primer lugar, disculparme por no estar aquí hoy con vosotros. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, para quien no me conozca, soy Lola Gómez y soy la directora de la plataforma Sinerginat. Soy profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, el motivo de no estar hoy ahí es por una prueba médica que, como todos sabemos, la salud es lo que manda. Y, bueno, he intentado organizarlo todo y he estado hasta último momento intentando ir por un apoyo del ser. Y también agradecer la asistencia. Me consta que tenemos muchos asistentes y que irán llegando a lo largo de la mañana. Y, bueno, siempre reconfortarte ver que os unís a nuestras actividades. Y, bueno, voy a contaros un poco qué es Sinerginat, voy a contaros un poco qué hacemos aquí, por qué estamos y qué nos ha movido a estar en este punto. Y, sobre todo, bueno, pues a mí, que realmente no vengo del sector de la almendra. Yo trabajo en sostenibilidad ambiental y por eso estoy aquí, por la sostenibilidad ambiental. Y, bueno, deciros que por qué producir almendra. Realmente esta información la ha sacado de Unión Cooperativa, de Ferranuguer, que, bueno, que, como sabéis, participa con nosotros en muchos eventos. Y, bueno, ahí tenemos los datos. Los datos son aplastantes. El consumo mundial de la almendra se prevé que en el año 3031 sea de 4.450 miles de toneladas de grano. Estamos viendo la evolución y, bueno, un hecho importante es el consumo que está aumentando en Asia. Cuando Asia, cuando China dice de consumir algo, pues realmente, realmente es lo que, perdonad, no estoy compartiendo. Perdonad. Ahora sí. Bien. Lo que se estaba diciendo es que vamos a ver un poco los datos de Ferranuguer, perdonad. Y, realmente, bueno, si vemos los consumos, ¿por qué producir almendra? ¿Por qué nos vamos a dedicar a producir almendra? Bueno, pues estamos viendo esa evolución. Estamos viendo que el consumo en el año 3031 se espera que sea de 4.450 miles de toneladas de grano. Y, bueno, y sobre todo destacar que se espera un consumo alto de China, porque está aumentando el consumo, porque se está promocionando. Aunque sea un cultivo más mediterráneo, allí se está empezando a adquirir este tipo de consumo. Con lo que, bueno, realmente vemos que es interesante y que es un mercado muy ventajoso para el futuro. Y, sí, cuadra producción y consumo mundial. Estamos viendo cómo la evolución de ese consumo no llegaría a ser abastecida con la tendencia que se tiene de producción en la actualidad. Con lo que se agotará el mercado de las almendras, pues no. Estamos viendo que al revés, que es necesario el aumentarlo, es necesario el alimentar ese mercado. Y los datos y las evoluciones, las estadísticas son ciencias exactas, pero realmente vemos que nos acompaña, con predicciones que se han tenido del 5 al 2012, con lo que encima son conservadoras. En este sentido, bueno, decir que por qué nos vamos al seto. Bueno, agradecer a unas iglesias que me haya facilitado esta información, que viene del Almond World, y de dónde se hace seto y de dónde se hace cultivo de almendras. Bueno, estamos viendo que en España está el 51% de ese seto. Me gusta pensar o quiero pensar que somos parte de ese empuje y creo que sí. Y, bueno, en total en el mundo hay 7.910 hectáreas y ese 51% es España. 4.008 hectáreas tenemos en almendras en seto. Y, bueno, esta es la distribución que tenemos y, como vemos, por comunidades autónomas, las predominantes son Castilla-La Mancha con el 24, Extremadura con el 22 y seguida después del Valle del Ebro. Lo que, bueno, estamos viendo tendencias en zonas donde se está primando esta evolución de este cultivo, esta localización. La evolución en años, bueno, pues, a los programas revito. De marzo del 2018 a marzo del 2021 hemos pasado de 2.100 hectáreas a 7.909. En este momento ya son más de 8.000. Estos son datos de marzo del 2021. Con lo que, bueno, algo se estará haciendo bien. Y este cultivo realmente tiene mucho que decir y tiene todavía mucho que hacer y demostrar, como veremos ahora, por sus grandes ventajas. Y, bueno, tenemos también datos de autoenraizado, que son datos bastante interesantes. En este momento hay 413 hectáreas de almendro autoenraizado. Y, como sabemos, bueno, y vamos a ver hoy en una ponencia, la última de la mañana, es una de las principales alternativas para el almendro en situaciones en las zonas donde tenemos menos castación hídrica, tenemos menos dotaciones hídricas. Y aquí aparecemos nosotros. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Bueno, SEME Guinase es una plataforma de la Universidad Politécnica de Cartagena que comenzó en 2020. Comenzamos en plena pandemia, nos conocimos o nos formamos encima, que fue, yo creo, la última feria que se hizo. Y luego, en mayo, comenzamos las actividades en pleno confinamiento. Y, bueno, estamos enfocados a la formación y difusión de información técnica sobre frutos secos en seco. Sabemos que, bueno, que los frutos secos tradicionalmente en España estaban dispuestos en grandes marcos de plantación, poco efectivos productivamente. Y, bueno, en los últimos años se comienza a plantar nuevos sistemas de cultivo, estos sistemas en seco, que permiten una mayor eficiencia desde el punto de vista de optimizar agua, fertilizantes, tratamientos y, por tanto, una sostenibilidad ambiental. Y con unas ventajas agronómicas y comerciales increíbles, como es la precocidad en la entrada de producción, la homogeneidad del fruto, la alta mecanización en la recolección, sobre todo, porque no tenemos una dependencia de la mano de obra y hacen que sean exportaciones más rentables y alineadas, por supuesto, con los objetivos de la Unión Europea y todo lo que sugieren ayudas e impulsos de iniciativas europeas. Y, realmente, el conocimiento de estos sistemas y de su manejo está en constante evolución. Vemos que cosas que hace cuatro años ahora se hacen de otra manera. Y, bueno, está soportado, en la mayoría de los casos, en técnicos, emprendedores y en empresas que los acompañan con sus desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, con CineGinar nosotros lo que hacemos es aunar ese conocimiento de mano de los mejores profesionales. Lo contractamos y lo ofrecemos a nuestros usuarios, en este caso a nosotros, de una manera rigurosa y práctica. Bien, CineGinar no es nada sin sus colaboradores, porque CineGinar, desde la universidad estoy yo, pero los colaboradores son el alma de CineGinar, porque son los que soportan toda esa información, los que nos dan los contactos, los que nos acompañan, como hoy. Tenemos a Ajeculabs, a Bromillora, a Zut, a Balan Agricultura, a Ida de Natura, a Indusia David, a Tadecor y Veracruz, que los que nos estáis siguiendo los habréis visto, empujar conmigo y apoyar en todas las actividades y en todo lo que hacemos. E intentamos desarrollar. Bien, para llevar a cabo nuestro objetivo durante estos dos años de vida, hemos realizado muchísimas actividades y quiero daros una pincelada de lo que hacemos. Nosotros, esta es nuestra web y principalmente tenemos un blog en nuestra web, en la que tenéis toda la información relativa a todos estos temas que vamos semanalmente, oficialmente suministrando. Tenemos unos webinars temáticos que los pueden consultar desde nuestra web o bien desde nuestro canal YouTube. Tenemos muchísimas visualizaciones y cada vez nos acompaña, hay más cosas que nos llena de orgullo, el sentirnos útiles. Y bueno, para los que no tengan tiempo de ordenador, hemos estrenado este año los audio webinars, los podcast, que también podéis seguir y que, bueno, los típicos que vais en el coche y que nos acompañáis y nos estáis diciendo que os son muy interesantes. Y bien, hacemos también cursos de especialización universitaria. En estos cursos, bueno, estamos teniendo mucha acogida anualmente y, bueno, formamos a técnicos y a agricultores en el cultivo del almendro en seto. Esta semana hemos tenido ahí en taladera los talleres y creo que con visitas a finca y demás y han podido trabajar en ese cultivo del almendro en seto, en aprender a llevarlo. Y bien, también tenemos ensayos experimentales en Yecla, alimentamos nuestra plataforma con datos experimentales y, por supuesto, presencia en ferias, charlas y eventos relacionados con nuestra temática, como, por ejemplo, hoy que estamos aquí en nuestra primera jornada y una alta presencia en redes sociales. Bien, si en este momento no nos estáis siguiendo, yo os invito a que os unáis a nuestra newsletter y os mantendremos informados y actualizados en este sentido. Y bien, deciros que todo esto es posible gracias al equipo que me soporta, a gestores de contenido, gestores de redes sociales, agromarketing online, Mario González Moino, Bernardo Muñoz y María Solano, que la verdad es que son mis manos y mis pies en este, y mi cabeza en esta aventura. Y bien, nada más, os voy a dejar con las mesas temáticas. Las hemos organizado con mucho cariño, las hemos organizado pensando en todo lo que nos preguntáis en los webinars, en todo lo que nos recogéis en vuestras consultas, intentando contestar lo que os preocupa. Tenéis una mesa técnica y dos mesas de vivencias de agricultores. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta aventura y espero que disfrutéis esta mañana tanto como la voy a disfrutar yo. Muchísimas gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Ya me ha presentado Lola, pero yo soy Mario, coordinador del proyecto junto con ella y mis compañeros. Y hoy voy a ser, como ella no puede estar con nosotros, pues el moderador de las mesas redondas que vamos a tener hoy aquí. Y nada, simplemente agradeceros de nuevo vuestra presencia. Siempre digo que cuando alguien está en un sitio está dejando de hacer otra cosa y eso ya dice mucho de vosotros. Esperamos cumplir con las expectativas que nos hemos marcado para esta jornada, que es dar a conocer la experiencia tanto de técnicos que tenemos aquí con nosotros como de agricultores que han apostado por este modelo de cultivo y que ya tienen una experiencia que seguro que puede ayudar al resto a seguir mejorando el manejo que hace de los mismos. Y sin más dilación, en esta primera mesa redonda participarán junto conmigo Luis Miguel Delgado, gerente de la empresa Sociedad de Gestión, Iago Ferrandiz, responsable técnico de agronomía de AGQLabs, y Javier Juárez, director de agronegocio de la empresa Azud. La dinámica de las mesas va a ser en todas igual, vamos a hacer una serie de preguntas y vamos a ver un coloquio entre nosotros y después abriremos turno de preguntas para que cualquiera de vosotros nos pueda preguntar y que cada uno de ellos os pueda dar respuesta. Y bueno, para empezar, como esta mesa redonda queríamos enfocarla en los aspectos a tener en cuenta antes de plantar almendro en seto, una cosa que no es baladí y que es súper importante a tener en cuenta, al igual que en otros cultivos, pero a ver si me apuras en este cultivo más todavía, me gustaría preguntaros a los tres qué consideráis clave antes de ejecutar cualquier proyecto de almendro en seto. En este caso, Luis Miguel, si quieres comenzar, antes de tu experiencia. Buenos días, gracias por asistir a este evento. Estuvimos dos días, ayer y entre ayer, viendo las plantaciones que tenemos en la finca, viendo un poco la ejecución de cómo se tiene que hacer, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros. Y cuando te dicen a alguien qué es lo que se tiene que tener en cuenta para hacer una ejecución, lo primero, o creo que tenemos que hacer en cualquier finca, primero es saber la dotación de agua que tenemos, porque eso es lo que va a determinar descartar o definir qué es lo que podemos plantar. Si disponemos de seis litros por metro cuadrado en máxima necesidad del cultivo, pues podemos poner almendro en seto o en intensivo, pero si ya no tenemos esa cantidad de agua, mejor que nos cambiemos a otro cultivo. Si tenemos cuatro, pues podemos ya tener en cuenta que podemos poner pistachos, si vamos reduciendo, pues dos, dos y medio, pues ya tenemos que pensar el tema de olivar. Olivar, todo esto hablando de máxima producción, lógicamente, que luego se puede hacer plantaciones con reducción de agua. Pero yo creo que lo más importante es el tema de conocer la dotación disponible que tenemos de agua. Si eso no lo tenemos claro, el proyecto vamos a empezarlo mal. Luego, otro aspecto importante que tenemos que tener claro, pues hacer un análisis de suelo, un mapa de suelo, para conocer las características que tenemos. Un estudio climatológico, que también es fundamental. Y luego también que hablamos con la gente, es el estudio de viabilidad económica que tenga el inversor. Porque no toda la gente, las perspectivas son iguales. Uno que quiere rentabilizar o pagar lo antes posible la inversión, pues van buscando almendro, que en poco tiempo, en tercer verde, ya tiene unas producciones interesantes que empiezan a amortizar el cultivo. Y si, por ejemplo, el hombre quiere cultivos más tradicionales, se van al olivar, porque es el que más conocen. Y luego, si quieren las inversiones, no tienen prisa para amortizarlo, pues ya van cultivos como el pistacho. Pero estas son las cuatro partes importantes que tienes que tener en cuenta para seleccionar la variedad o la especie que quieres plantar. Para mí esas cuatro cosas son muy importantes. Luego, cuando tú tienes claro cuál es el leñoso que vas a implantar, tienes que determinar o definir cómo lo vas a recoger. Eso es la siguiente cosa. Ya tenemos claro que vamos a hacer un cultivo determinado, pero la siguiente es qué sistema de recolección vamos a utilizar para coger la producción que vamos a obtener. Eso va a definir que si vamos a hacerlo con paraguas, pues los marcos de plantación pueden variar de 7,5 a 5. Si utilizamos buggy, pues ya podemos reducirlo, podemos dar marcos de 6x4, 6x3,5. Y si utilizamos el tema de cabalgadoras, pues ya tenemos que hacer el sistema de producción en seto. Pero yo creo que es importante que tengamos claro todo para que en función de ese orden determinar lo que queremos hacer. Y luego, lógicamente, luego tenemos el planteamiento de ejecución que se tiene que ver con el tema topográfico, el tema de orografía, sobre todo porque las salidas de agua son fundamentales para evitar el tema de encharcamientos, zonas que nos preocupen, afísia radicular, en un momento determinado tenemos que hacer un tratamiento y porque hay una zona que está encharcada no se puede pasar, generamos problemas. El tema de movimiento de tierra es fundamental que tenemos que tener claro. Luego, es importante conocer también el tema del agua de riego, saber, conocer qué características de agua tenemos, ya que en función de eso, pues tenemos que saber con qué perfil tenemos que trabajar. Ya veremos más adelante que aquí en la zona de la ribera del Tajo, pues el problema es la calidad del agua del Tajo, en el que tenemos que saber trabajar diferentes perfiles en vez de un perfil determinado, pues tenemos que ampliar el perfil para que podamos hacer riego de lavado de forma periódica para arrastrar esas sales y evitar la concentración. Perfecto. Si te parece Luis Miguel, después de la visión global sobre cómo aspectos a tener en cuenta antes de ejecutar un proyecto, vamos a ir un poco paso a paso. Y el primer paso, uno de los primeros, después de conocer la dotación de agua, es conocer, como has comentado, ese suelo y la calidad del agua de riego. Entonces, Iago, en tu experiencia y según el trabajo que estáis haciendo, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta y pueden definir o condicionar un proyecto de almendro en seto desde el punto de vista analítico? Bueno, hola, buenos días a todos. Al igual que ha dicho Luis Miguel, muchas gracias por la asistencia a esta jornada y a toda la plataforma de Synergy Nuts. A raíz de lo que ha comentado Luis Miguel, y en relación con el suelo, independientemente de que estemos hablando del cultivo del almendro o de cualquier otro tipo de cultivo, es fundamental conocer el medio en el que se va a desarrollar nuestro proyecto, ya bien sea de un almendro en seto o olivar o pistacho. Es fundamental. De hecho, aún recuerdo que en la universidad a mí me decían que el suelo era un mero anclaje donde se desarrollaba el cultivo y eso no es así y lo vamos viendo hoy en día que para nada es así. Hay aspectos fundamentales desde el punto de vista físico, químico y biológico también, pero sobre todo físico-químico, que van a condicionar tanto el manejo nutricional e hídrico y es fundamental que lo conozcamos previo al inicio de un proyecto y tomar las medidas necesarias para el éxito y conseguir alcanzar los objetivos que tenemos establecidos desde el punto de vista económico y productivo. Cuando hablo de aspectos físico-químicos, y aunque parezca algo que es sencillo y que todos tenemos en cuenta, pero dentro de una explotación, en nuestros casos prácticos, y además con Luis Miguel lo hemos ido viendo en la zona de forma muy habitual, dentro de una explotación, cuando hablamos de una finca media, pues de 50, 60, 80 hectáreas, ya no fincas más grandes, pero las características físico-químicas del suelo difieren y en algunos casos mucho. No podemos manejar desde el punto de vista hídrico o nutricional un suelo arenoso con un suelo arcilloso y nos encontramos muchos casos, una vez ya el cultivo esté implementado, con problemas de manejo y problemas graves, si luego tengo un poco de tiempo contar algún caso, pero en el que en una misma sectorización o en un mismo sector de riego nos encontramos suelos totalmente diferentes o muy heterogéneos y esto después nos conlleva muchísimos problemas. Ya Luis Miguel acaba de comentar, problemas de encharcamiento o problemas de estrés hídrico, según nos rijamos por el manejo de un suelo arenoso o arcilloso. Si tenemos ambos suelos dentro del mismo sector, habrá uno que tendrá problemas. Todo ese tipo de información es muy importante conocerla de forma previa antes de iniciar el proyecto. Eso es fundamental. Y he puesto un ejemplo únicamente de un aspecto físico, pero hay otros aspectos químicos muy importantes. De hecho, Luis Miguel ha comentado problemas de salinidad o elementos citotóxicos para el cultivo, la fertilidad del suelo, un porcentaje de caliza activa. Estos aspectos químicos nos determinarán la elección del patrón o del material vegetal, que puede ser más adecuado para unas condiciones u otras, o del mismo modo, si tenemos que hacer algún tipo de acción previa a esa implantación del cultivo. Si hay que hacer algún tipo de enmienda, ya bien sea orgánica, cálcica, incluso si tenemos problemas de mucha caliza activa, si tenemos que acidificar alguna zona de la parcela, y la sectorización del riego. Eso es fundamental. Para ello, nosotros, desde AGQ, lo que hacemos cuando trabajamos con los clientes en proyectos de fincas o explotaciones nuevas, hacemos unos estudios de mapas de suelo precisos y reales en base a datos analíticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros seleccionamos unos puntos a muestrar en la parcela, tomamos unas muestras a diferentes profundidades y analizamos esas muestras de suelo, obtenemos unos parámetros físico-químicos y los representamos en un mapa, de una forma muy visual, en el que podemos apreciar clase textural de toda la parcela, de toda la finca, podemos apreciar diferentes, como he dicho, aspectos físico-químicos, contenido en materia orgánica, contenido en elementos fitotóxicos, conductividad, todo ello nos permite tomar medidas antes de que pase el problema, porque después, y me encuentro en muchos casos prácticos, en el que una vez está el cultivo implementado, ostras, es que en esta zona de la parcela se me encharca, se me mueren los árboles y eso al final es lucro cesante y una falta de la consecución del objetivo que nos habíamos planteado, desde el punto de vista agronómico y evidentemente económico. Estamos hablando del suelo, pero por eso que es fundamental conocer y esta herramienta que tenemos, trabajamos de AGQ, que es una herramienta real, real con datos analíticos, o al final un dato analítico es irrefutable, podemos sectorizar o mapear de una forma muy visual una parcela o una finca y tomar las medidas antes anticipándonos a posibles o hipotéticos problemas. Por tanto, creo que es fundamental conocer con qué medio vamos a trabajar y hablamos del suelo, pero Luis Miguel también ha contado un caso, en el caso de la calidad del agua de riego también es fundamental. En esta zona, en toda la zona de la ribera del Tajo hay muchísimos problemas de salinidad, la calidad del agua de riego es en algunos casos fluctuante y nos encontramos momentos del año en el que si no hacemos un buen manejo nutricional e hídrico y si la plantación o la finca no se ha diseñado de forma correcta, tendremos problemas. Y esos problemas, mitigarlos una vez el estar cultivo implantado es más complicado que hacerlo de forma previa y mucho más costoso. Por tanto, creo que es muy importante conocer siempre con qué medios vamos a trabajar, qué herramientas vamos a tener y tomar esas medidas antes de encontrarnos con el problema. Habitualmente, nosotros trabajamos de esa manera y la verdad es que nos ayuda a evitarnos muchos problemas. A mí cuando me llaman y me encuentro con ese tipo de situaciones ya con el cultivo implementado, ostras, dices, ¿por qué si hubiéramos hecho o si lo hubiéramos sabido? Muchas veces no lo sabemos. Supongo que estáis conmigo que es lo que nos encontramos de forma habitual. De hecho, yo siempre digo, Iago, en este sentido que la casa hay que empezar a por los cimientos y en este caso los cimientos son sin duda el medio en el que se va a desarrollar el cultivo. Un cultivo que en el caso de elegir un patrón Rufa 20 sabemos que es muy exigente tanto en agua como en nutrientes. Entonces, considero que esa es la parte número uno. A partir de ahí pasaríamos a lo que es parte número dos por llamarlo de alguna forma que sería, oye, ¿qué criterio seguimos a la hora de seleccionar la variedad? Si te parece Luis Miguel, coméntanos un poco en tu experiencia que habéis ¿qué criterio utilizáis o has utilizado hasta entonces? Vamos a ver, en la zona, pues, los estudios climatológicos tenemos que tener claro y analizarlo y normalmente nosotros siempre la parte más alta, más areada que tienen menos posibilidades de acumulación de frío en momentos puntuales. Utilizamos, pues, variedades como Soleta y Laurán que son variedades tardías y en las zonas que tenemos más problemas porque son zonas más bajas ya utilizamos variedades como tipo Penta, ¿vale? Que, pues, te permiten una floración pues unos 15-20 días más tarde que la que puede hacer la Laurán. Esos 15-20 días pues puede determinar que en una zona de un momento puntual pues te salve de la helada como pasó el año pasado que toda la zona centro pues sufría con el tema de Filomena y luego a continuación el tema del frío pues sí que afectó a la zona esta. Entonces, tienes que tener claro las variedades en función del sitio en donde te encuentres pues tienes que utilizar una u otra. También me gustaría hablar del tema cuando hacemos nosotros lo del tema del mapeo de suelo lo que nos va a permitir cuando hacemos la instalación de riego definir unidades de riego pequeñas. Nosotros siempre hacemos unidades de riego pequeñas en torno a dos hectáreas y media cada sectorización ¿para qué? Para luego hacemos agrupamos los distintos sectores en función de las características que hemos visto con el mapa de suelo y de ahí hacer las aportaciones de agua y nutrición en función de las características específicas de aquellas que tienen más problemas o que son más parecidas que tienen problemas pues ya vamos y las agrupamos de otra forma. Esto nos va a permitir pues muchas ventajas de que en un momento determinado si hay una zona que se encharca o que tenemos algún problema hídrico pues puedes quitarla ese sector y no tenemos problemas. Es que hemos visto también plantaciones que tienen sectores de tres hectáreas entonces si tienen algún problema determinado tiene que juntar con las tres hectáreas es que eso es una locura tienes que intentar hacerlo. ¿Vale? Luego también importante bueno ver un poco Sí, vamos a continuar por darle también paso a Javier ya hemos conocido qué medio tenemos hemos elegido también qué tipo de planta queremos implantar qué variedad qué patrón pero una de las partes importantes en un proyecto sin duda alguna es en la parte del riego entonces Javier después de todo lo que hemos hablado qué partes crees que faltan para completar un proyecto de plantación y evidentemente la parte de riego o proyecto de riego que es fundamental Bueno pues en primer lugar muchísimas gracias a todos un placer estar aquí con Synergy Nats y con todos vosotros totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado tanto Luis Miguel como Iago y hay algo en común y es la búsqueda de la eficiencia entonces yo por completar un poquito y no repetir en ningún caso añadiría por ejemplo que en esa primera digamos situación donde tenemos que decidir a irnos a meternos en ese proyecto o no hay un factor muy importante y es si vamos a ir a ecológico o no ese factor condicionaría también esas calidades de aguas y demás a continuación y por ir completando tengo el mapa en la cabeza muy importante también el tema de lo que comentaba ahora Luis Miguel hacer unidades de riego pequeñas esto con esto conseguimos por un lado lo que comentaba Luis Miguel y por otro trabajar en esa eficiencia de costes y yo quizás haga un poquito más de hincapié en los costes porque bueno pues al final lo que buscamos es esa rentabilidad y podemos incidir muchísimo en la optimización de los costes en cuanto al riego en instalaciones de riego con unidades sectores digamos pequeños relativamente pequeños lo que podemos aprovechar o lo que podemos trabajar muchísimo es reducción del coste energético históricamente las universidades como ya he comentado al principio nos enseñaban a diseñar instalaciones de riego desde el punto de vista económico en cuanto a inversión en cuanto a ramales de riego más largos y demás ya estamos viendo una tendencia donde hacemos esos sectores cada vez más pequeños por un lado para poder trabajar como decía Luis Miguel y Iago problemas concretos en superficies más pequeñas y por otro lado por trabajar a bajas presiones ¿vale? ya estamos realizando diseños de forma distinta ya no tanto buscando una menor inversión inicial sino que a lo largo de toda la vida útil del proyecto el coste energético sea inferior por otro lado también el aporte de nutrientes ¿vale? en unidades de riego más pequeñas el aporte de nutrientes según lo que la planta necesite va a ser siempre mucho más eficiente cuidando también esos tiempos de pre y pos riego ¿vale? porque muchas veces aquí bueno pues por las casuísticas que sean se nos pasa tanto el adecuado manejo como el mantenimiento porque hacer un mantenimiento como decía Luis Miguel con tres hectáreas pues es es bastante más complejo ¿no? de unidades pequeñas Perfecto pues ya conocemos un poco todo lo más importante que tenemos que tener en cuenta antes de ejecutar un proyecto de este tipo y una de las cosas que más nos llamó la atención cuando hablamos con Luis Miguel fue las problemáticas que tiene en la zona y como ellos mediante acciones de manejo son capaces no solamente de solventar esas problemáticas sino de tener muy buenos resultados entonces me gustaría Luis Miguel que nos contaras cuáles han sido las principales problemáticas que os habéis encontrado en la zona y posteriormente y hago hoy Javier que complementéis un poquito con aquellas acciones de manejo que consideráis que se pueden hacer también aparte de lo que puede que se esté haciendo allá Aquí el problema fundamental lo hemos comentado ha sido la calidad del agua del Tajo cuando tú tienes un agua normal normalmente tú vas trabajando de 0 a 30 centímetros de 0 a 30 0 a 40 más o menos ese es el vaso que tenemos para trabajar el tema del almendro y el tema de aportación frecuente para de esa forma pues la planta no tenga ningún estrés y vaya lo mejor posible cuando tenemos tema de sales en el agua de riego ese sistema no funciona tenemos que cambiar totalmente ese concepto porque si seguimos de esa forma lo que nos va a hacer es que al solo tener unos 30 o 40 centímetros o 30 centímetros que normalmente se trabaja se provoca un bulbo salino que impide por parte de la planta absorber el agua que necesita en momentos puntuales entonces ahí tenemos problemas de la forma que tenemos que hacer lo que estamos trabajando nosotros es ampliar ese vaso ¿vale? nosotros ya lo que estamos buscamos es trabajar de 0 a 60 70 80 centímetros de profundidad para que de esa forma vayamos arrastrando las sales que tiene el agua a las capas más bajas para que de esa forma la planta lo vaya asimilando sin ningún problema de ahí es muy importante por ejemplo la utilización de sondas de humedad porque te va indicando exactamente hasta qué profundidad está regando y para nosotros es uno de los aspectos más importantes y que tienes que tener en cuenta para hacer cualquier cultivo con agua del Tajo para complementar lo que estaba comentando Luis Miguel agronómicamente yo me he criado en una zona próxima de donde es Javier conozco muy bien los problemas de salinidad y el problema es que muchas veces no somos conscientes cuando yo he venido en esta zona a mí me ha sorprendido mucho porque lo había comentado al principio que la calidad del agua fluctúa de hecho no tenemos una calidad del agua constante y en la gran mayoría de los casos tú preguntas y dices ostras pero ¿cuáles son las propiedades fisicoquímicas de tu agua de riego? en marzo o en abril o al inicio de la campaña no tenemos las mismas que en julio o en agosto y lo primero es saber como decíamos en el caso del suelo conocer con qué medio vamos a trabajar y en el caso del agua lo mismo y tener un control y una monitorización saber al menos qué tenemos entre manos y cómo podemos mitigar los problemas o los condicionantes que nos puedan ocasionar ¿con esto qué quiero decir? en primer lugar como he dicho conocer ese agua de riego y actuar en consecuencia y después en cuanto a la nutrición y el manejo y el manejo hídrico del cultivo ya ha explicado Luis Miguel tendremos que hacer regar con una fracción de lavado cada que es tiempo hacer lavados para eliminar las sales del bulbo pero luego ¿sabemos también con qué fertilizantes trabajamos? porque sé que en explotaciones es muy cómodo trabajar con bueno con fertilizantes líquidos o ya no voy a hablar de fertilizantes sino con fertilizantes baratos porque tendemos muchas veces a buscar lo más barato pero como poner como un ejemplo muchas veces fertilizantes en EPK ya bien sean líquidos o hidrosolubles me da igual normalmente lo más barato suele salir a veces caro y con altos contenidos en cloruro nosotros si tenemos un problema de salinidad no podemos estar añadiendo sales tóxicas o elementos fitotóxicos al medio que nos van a condicionar aún más tanto la toma o el estatus hídrico del cultivo al final la energía que va a tener que hacer la planta para tomar ese agua con esa presión osmótica de sales en el suelo y luego aparte los elementos tóxicos que nos pueden nos pueden condicionar de forma muy notable la productividad tenemos que intentar actuar un poco en consecuencia saber como decíamos ya en cuanto al suelo el cultivo características del cultivo y los medios con los que trabajamos y actuar en consecuencia y esos son los condicionantes principales que nos encontramos en la zona tenemos que fertilizar con fertilizantes que sean que sean adecuados para las características físico-químicas del agua y del suelo y vamos a mí me choca que muchas veces ostras no somos conscientes de este problema hasta que de repente pues el cultivo nos encontramos con una problemática muy grave intoxicado no se desarrolla bien la almendra no llena muchos problemas muchos problemas y por eso que tenemos que intentar nosotros el manejo que vamos haciendo es acorde en función a los datos y a esa información que nos genera esos datos analíticos creo creo que eso es fundamental creo que eso es fundamental y bueno de esa manera es como como trabajamos e intentar actuando un poco en consecuencia ¿no? Por por completar un poquito es cierto que que la conductividad y más en esta zona bueno pues y algunos que somos un poquito más de la zona del sur de España pues hemos sufrido y vamos sufriendo estos problemas durante muchísimos años ¿no? Esto nos ha hecho también desarrollar tecnología para ir monitorizando esto la gestión es complicada como ha dicho Luis Miguel nos hemos visto enfrentados a tener esas fracciones de lavado y demás pero por ser breve porque vamos regular de tiempo yo quería añadir dos cosas una ya existe tecnología para estar monitorizando y a un precio muy asequible por ejemplo eso que nos preocupa tanto que es la conductividad eléctrica y cuidado porque ya lo comentaba los cloruros tenemos que analizar qué tipo de sales tenemos pero a nivel de monitoreo en nuestro propio cabezal sí que podemos tener tecnología muy muy competitiva en precio muy digamos manual frente a tecnología pues más automatizada donde incluso podremos indicar qué porcentaje de conductividad queremos que vaya esa solución nutritiva agua y fertilizante si yo condiciono si tengo un problema de calidad de agua por la conductividad y condiciono esa fertilización esa aportación de nutrientes acorde a no exceder un parámetro máximo de conductividad que yo le fijo al equipo en el cabezal de riego yo estaré controlando al menos un nivel máximo que llegue a los árboles ¿vale? al bulbo húmedo a las raíces ¿por qué? porque habrá muchísimos casos donde sepamos que tenemos ese problema de conductividad pero sin embargo le tenemos que aplicar el NPK o el fertilizante correspondiente porque me lo ha dicho el asesor y demás y lo que hago es que le metemos un chute ese chute la mayoría de los fertilizantes son sales por eso hacía el apunte y hago ese chute va a provocar una salinización bueno pues no tenemos que saber de todo pero si contamos con el pues es como el navegador del coche si contamos con o el limitador de velocidad o la velocidad de crucero si ponemos la velocidad de crucero a 120 el coche marchará a 120 aquí podemos hacer lo mismo podemos hacer una fertilización controlando la conductividad en automático o al menos visualizando esta conductividad de una forma manual tanto manual como automático podremos ir podemos jugar a día de hoy y por último ya termino existe o llevamos ya más de 20 años con una tendencia que está siendo cada vez más creciente y es el riego por goteo subterráneo entraremos en detalle más adelante si tenemos tiempo pero lo que conseguimos aquí imaginaos que las tuberías no están por arriba sino que están bajo el suelo depende la profundidad dependerá de muchísimos factores pero conseguimos bulbos de humedad completos ya no tenemos el típico bulbo desde la superficie y vamos arrastrando sales sino que tendremos un bulbo de humedad mayor una zona de humedad mayor donde poder desarrollar raíces alejando esas sales muchas gracias perfecto ya hemos visto como podemos en este caso solventar la problemática de la salinidad que es la que tiene en esta zona y antes de dar paso a Luis Miguel por último para finalizar la mesa redonda sí que me gustaría Javier y Iago que comentaréis porque puede que algunos de la gente que está aquí o nos va a ver después tengan algún tipo de problemática y no sepan cómo solventarnos ponernos algún ejemplo de qué otras problemáticas nos podemos encontrar en fincas de almendro tanto en suelos como en agua de riego y por supuesto qué soluciones se pueden llevar a cabo Bueno, yo por contar un caso práctico y no extenderme demasiado un caso práctico de una finca de la zona norte en Aragón con los que trabajo que bueno la verdad es que la finca de almendro está muy bien tiene unos cuatro años en un principio este va a ser el quinto se ha desarrollado muy bien lo que pasa que el propietario me comentaba que tiene problemas que en el momento de mayor necesidad hídrica pues el cultivo se le viene abajo y a priori es un suelo complicado es un suelo muy limoso con poca permeabilidad de hecho es lo que de primeras cuando hice las primeras visitas lo que percibí pero bueno resulta que para ir preguntándole pues que cómo fue preparando la finca qué hizo a la hora qué estudios previos hizo preparación de suelo etc etc antes de realizar la plantación me comenta y son caballones es una finca y os digo que además que a priori se ve y está bien pero además con caballones muy altos para que pueda tener bueno una buena zona de suelo para desarrollarse pero resulta que ostras cuando ya fui para intentar estudiar un poquito más allá y lo que el ojo del ser humano no es capaz de ver pues esos datos analíticos que me puede aportar una analítica de suelos del agua de riego cuando fui a tomar las muestras lo sorprendente es que cuando iba a meter la barrena debajo del caballón a pesar de que fuera un caballón grande en meseta grande de 50 centímetros pero abajo había un palmo de suelo suelto y luego era compacto pero compacto no estoy hablando de roca madre era suelo pero compacto compacto como una piedra y toda la zona de Aragón es una zona pues bueno bastante árida y por la zona de Grañén no no en unas fincas que hay por allí en unas fincas que hay por allí y lo que me encontré es que ostras a la hora de hacer la preparación pues ostras estaba muy compacto el suelo y le dije pero tú a la hora de hacer la preparación que hemos que hemos hecho no le hemos pasado a un cultivador y ya está ostras pero si al final vamos a vivir solo en lo que es la meseta y cuando el cultivo tiende a coger cierto porte el sistema radicular llega a esa parte del suelo y en esos momentos de mucha demanda hídrica pues tú al final estás aportando mucha dotación de agua la planta toma los elementos necesarios pero ahí se van quedando sales si no conseguimos drenar ese suelo eso es como una bañera en la bañera si le ponemos el tapón y echamos agua se evapora pues se queda una capa de sal y así sucesivamente y llega un momento al final que la planta no puede más tiene un dificultad para tomar el agua por esa presión osmótica y esas concentraciones sales y aparte el efecto ya no indirecto directo que tiene toxicidad algunos elementos ¿qué medidas tomamos? porque ostras una vez está el cultivo implantado ¿qué hacemos? arrancamos después de cuatro años haber cogido cosecha y además bien y es una finca que está fetén pero lo preocupante viene de aquí en adelante y esto no es un proyecto para cinco años esto no es un proyecto para cinco años entonces se plantean se plantea topear en la base del caballón para intentar pero topear no estoy hablando de con un cultivador pequeño no, no, no un topo grande para conseguir romper ese suelo y que drene el agua se consiga mejor oxigenación y evacuación de esas sales o esa acumulación de sales al final conseguir generar un medio un poco más óptimo para el desarrollo de la plantación pero la situación inicial ¿lo podríamos haber evitado? sí bueno comentar ya no sólo en Almendro en Seto sino incidir un poquito en esa optimización de costes y manejando porque muchas de las veces nos encontramos con problemas y seguro que a muchos de vosotros os habrá pasado esos problemas en los emisores de riego de obstrucción de boteros y demás ¿vale? entonces bueno aquí indicar que por un lado optimización de costes y por otro lado ese manejo mantenimiento existen herramientas y se puede incluso automatizar el lavado de las finales de líneas se pueden agrupar con colector con colector de drenaje y programar igual que programamos una activación de un sector de riego se pueden programar esas limpiezas automatizadas y ya se están haciendo en plantaciones de almendro de tal manera que al año yo estoy limpiando el sistema de forma automatizada no necesito no destino a los operarios a tener que estar una punta a punta digamos ramal por ramal de estar limpiando esos finales donde se acumulan el mayor número de partículas de nutrientes esto ya se está haciendo es perfectamente invertible y rentable porque nos ahorramos y tenemos esa visión a largo plazo de optimización de costes podremos reducir ese coste personal y garantizar sobre todo esa maniobra y por otro lado incidir también en esa labor de mantenimiento y manejo esos tiempos que comentaba al principio de pre y post riego ¿por qué? bueno pues muchas veces queremos aportar el mayor número de nutrientes y no nos fijamos en mantener la instalación o que dure esa instalación a lo largo de la vida útil existen también a día de hoy tecnología como para programar esas actividades de mantenimiento oye cada X meses o en temporada alta vamos a hacer una aplicación de nítrico de lo que corresponda de agua oxigenada también se puede hacer en continuo todo esto está más que desarrollado y se puede compartir con todos vosotros pero incidir ahí porque muchas veces no le damos importancia y yo creo que la uniformidad de suministro de esa solución nutritiva agua y nutrientes a cada uno de los árboles es fundamental para ese objetivo de rentabilidad que buscamos todos perfecto pues muchas gracias Javier y Iago y ya para concluir con esta parte de debate una pregunta que vamos a hacer a todos los productores que van a pasar a lo largo de la mañana es en este caso Luis Miguel ¿qué aspectos destacarías del manejo de este modelo de cultivo? A mí lo más importante lo que vemos que tiene una ventaja comparativa con otros sistemas sobre todo es el sistema de recolección para mí cuando llevamos muchas superficies llevamos más de 600 hectáreas de almendro tener la posibilidad de cosechar con máquinas que hacen 6 hectáreas al día pues eso te facilita muchísimo el trabajo de recolección metes más máquinas y de esa forma pues somos capaces de el proceso que es la recolección que para mí es lo más complicado que hay porque tienes que evitar si lo hace otro sistema necesita mucho más personal pues el tema de la recolección para mí es fundamental ese tema para mí y otro aspecto importante que como lo tenemos el árbol está totalmente dimensionado a unas dimensiones prefijadas pues todos los tratamientos fitosanitarios para el control de enfermedades yo creo que son bastante más eficientes incluso nos permite reducir el gasto de de utilización de plagicidas más o menos yo creo que lo más importante damos por finalizada la primera mesa redonda la segunda mesa redonda Y ya está.